Durante cientos o quizás miles de años, los habitantes de Asia Central y Oriental domesticaron variedades de cannabis desde plantas silvestres hasta cultivos seleccionados artificialmente, siendo en China el registro de consumo humano más temprano de cannabis. Esta planta es conocida como del tipo dioica, ya que presenta flores macho y flores hembra, que suelen brotar en individuos diferentes. Su contenido es una sustancia psicoactiva llamada tetrahidrocannabinol, que ahora se encuentra en el centro de la investigación médica. Se ha estudiado ampliamente la composición química de esta planta y se ha identificado aproximadamente 500 compuestos, ejemplos de estos son los cannabinoides, alcaloides, flavonoides, amidas fenólicas, terpenos y lignanamidas, de los cuales el THC es el más estudiado. Las hojas, brotes y semillas son parte de la planta que se consume para diversos fines. La semilla puede ser consumida cruda o cocida. Las hojas en general, si considera que fumarlas producen un efecto más relajante, si lo comparamos con vaporizar y comer, métodos que tienen efectos más intensos. El cannabis o su extracto deben ser calentados o deshidratados para provocar la descarboxilación del ácido tetrahidrocannabinólico, y actualmente pueden ser tratadas hasta 25 enfermedades con la única utilización de las hojas de cannabis. Sin embargo, aunque se tengan grandes beneficios médicos, se debe ser consciente y tener en cuenta que los consumidores que comienzan a una edad temprana exhiben un rendimiento cognitivo más deficiente que los consumidores de inicio tardío. Esto podría deberse a un efecto neurotóxico sobre el cerebro en desarrollo por parte de los cannabinoides. Por otro lado, son bien conocidos los efectos del THC, que incluyen efectos relajantes musculares, analgésicos y antiinflamatorios, así como pérdida de memoria a corto plazo e intoxicación. Por su parte, el CBD actúa como un poderoso antioxidante, tiene efectos antipsicóticos, acciones ansiolíticas y notables efectos antiinflamatorios e inmunomodulares. El cannabis es una planta que se propaga y cultiva gracias a la dispersión de sus semillas de forma natural. Aproximadamente el 50% de las plantas serán hembras y el 50% machos. Por lo tanto, esta estrategia de dispersión de semillas no es deseable para la reproducción de cannabis. Y una alternativa comercial a este problema son los métodos de propagación vegetativa. En este proceso, a partir de una planta madre, se corta una rama y se coloca en medio del enraizamiento, resultando así que todas las plantas tendrán idénticas propiedades a las de la planta madre, por lo que serán clones. La micropropagación ha sido utilizada para propagar plantas de valor medicinal y agrícola durante décadas. Algunos ejemplos de estas plantas incluyen el eucalipto, la amapola, la albahaca morada y el toluache, por mencionar algunas. Y se observó que los propágulos de cannabisativa que se propagaron vegetativamente diferían tanto bioquímica como morfológicamente de sus progenitores propagados por semillas, generando un aumento de las concentraciones de cannabinoides. Quedando expuesto así, el mayor beneficio de esta técnica de propagación en la industria. El descubrimiento del efecto psicoactivo del THC abrió las posibilidades para explorar productos de uso médico a base de cannabis y el uso natural con fines medicinales también ha incrementado recientemente, gracias a la legislación que se ha llevado a cabo en diversos países como Uruguay y algunas regiones de Estados Unidos. Mientras que en México, el proceso de despenalización se comenzó en 2018, gracias a un dictamen por parte de la Suprema Corte, pero aún no se tiene una regulación clara. La investigación clínica sobre el cannabis ha estado muy restringida durante mucho tiempo debido a su ilegalidad. Sin embargo, estudios recientes han indicado que los neuroreceptores responden farmacológicamente al cannabis y han incursionado sus aplicaciones en todas las áreas de la medicina, gracias al estudio sobre los receptores de cannabinoides en el cerebro y el cuerpo. Es por esto que el cannabis debe ser conocido como el proveedor de fibras y fuentes de aceites comestibles nutritivos, y no solo por su agente psicoactivo. Como planta medicinalmente activa, es una de las plantas medicinales más antiguas y que se ha utilizado en todo el mundo durante milenios. Además, todavía falta mucho para comprender el potencial de la planta del cannabis, por lo tanto muy probablemente en un futuro sean más los medicamentos a base de ella, ya que podría denominarse como un tesoro farmacológico olvidado. Si te interesa saber más sobre el cannabis, te invitamos a leer el artículo completo de la revista Digital y Coap, volumen 7, número 21, año 2021, titulado Propagación de Cannabis, una alternativa en la producción de cannabinoides para su utilización clínica, realizado por José Francisco Tlasca Santamaría. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos y escucharnos ahora por Spotify, búscanos como Compartiendo Ciencia Podcast. Vos, Renato Emilio Ramos, Benemérete Universidad Autónoma de Puebla.